muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de tecnotronic hoy os traigo una cosita muy especial vale un pequeño sorteo de un soldador de estaño a gas vale para entrar en este sorteo lo que tenéis que hacer es buscar la clave que os voy a ir dejando durante este vídeo son tres números vale lo voy a ir diciendo durante el vídeo y vosotros me los tenéis que mandar al grupo de telegram mirar materiales que tenemos por aquí un cablecito de awg 12 una pila reciclada de 186 50 estaño un mechero un trocito de cobre y gas y el producto estrella aquí lo tenemos un soldador todo chino de gas aquí tenemos las instrucciones que vienen súper claras vale esto es el ht 1937 y hasta lo único que se puede entender porque el resto pues ya veis que lo entienden bueno si mira 1300 grados coge fenomenal 1300 grados vamos fundición de hierro chavalotes fundición de hierro venga lo sacamos de su envoltorio yo ya previamente le he metido gas por aquí vale cogemos lo que la botellita de gas le ponemos un adaptador y aquí le cogemos y le metemos y le cargamos de gas el estañador vale entonces mira tiene aquí una especie como de pestañita para dejarla así y que no pegue en el suelo pero claro cuando tenemos está esta punta vale tenemos esta punta puesta en el extrañador hasta que coge calor sale bastante fuego hacia todos lados y si lo tenemos así va a quemar la mesa por eso el trocito de cobre lo dejamos aquí o un trozo metal o lo que queráis una chapita para que no sufra por lo que tengáis debajo vale mirar yo ahora mismo voy a el extrañador tiene aquí una palanca en la roja que es de on off y aquí detrás tiene una palanca de más y menos así sale menos más y así salen menos gas vale vamos a darle y a ver qué es lo que pasa venga se puede escuchar que ya sale gas ya lo tenemos sacando gas mirad qué pasada ahí está al menos y ahí están más vale ahora si no se aprecia mucho no la verdad vale la pagamos esto viene muy bien pues para bueno para así quitar claro alguna cosita o algo este pequeño adaptador fijaros está muy bien la verdad que me ha gustado bastante el pequeño adaptador este pero lo más importante es el extrañador es la cabeza que se calienta para conseguir la temperatura adecuada no venga le damos al on y le vamos a dar fuego venga y le vamos a dar al máximo venga no sé si se aprecia bien que ahí saca como ya una llamita vale y sí que le cuesta un ratito coger una temperatura óptima para llegar a soldar el extraño mirar cómo sale no yo simplemente le estudiando al mechero gas vale y ahí se ve que sale una cosita muy importante voy a apagar la luz para que veáis cómo sale el fuego veis no vale eso es ponerlo siempre encima de una chapa o algo para que no os queme la mesa de trabajo vale dejamos el mechero a un lado mientras tanto vamos viendo cómo va quemando la punta de todo el fuego va por todos los lados mirar para coger esa ese óptimo calor vale la temperatura adecuada para soldar para quemar el estaño bien que tenemos una pila 18-650 y un trocito de cable vale entonces vamos a intentar pegar aquí lo que viene siendo un trocito de tira de níquel a la 18-650 y luego también vamos a intentar soldar el trocito este de cable vamos a ver qué tal agarra y con qué rapidez quema el quema la puntita de estaño bueno vamos a ver ahora cómo cambia la llama vale como cambia la llama de pues del estado de estar venga a quemar la punta vale al estado de coger y decir venga que tenemos que empezar a soldar ya ánimo pues cambiamos de modo beca vamos a ver ahí cómo cambia de modo mirar mirar ahí está cambiando ya está la llama interior y la llama azul se va a ir quitando y veréis veréis qué cosa más curiosa ahí lo podéis ver no como ya por este lado tiene la llama naranja vale mirar que se ve se ve mejor sin luz mirar 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 cómo está cambiando ya ya lo tenemos listo y preparado chicos venga ya es hora de soldar ha dicho soldado ya se ha calentado a tope le tenemos puesto hacia el máximo y ahora sí que si cogemos y le damos con el estaño quema una pasada de bien fijaros qué gota está colgando del estañador ahí la tenéis vale vamos a ver con el cable awg cómo se agarra el cómo agarra el estaño pero vamos esto tiene pinta de ser una maravilla de cómo se funde de la temperatura que tiene ahora mismo pues mirar guau fijar fijaros habéis visto no como coge como coge el estaño el cable como lo calienta ahora por el otro lado una pasada mirar mirar que hacer con el cable fijaros fijaros cómo lo ha dejado de bien muy muy bien la calenta súper rápido vale lo limpiamos para que nos haga humillo y ahora vamos con la tira de níquel a soldarla en el negativo de la 186 50 bueno en realidad vamos a soldar el estaño y a ver qué tal agarra en venga vamos ahí le echamos le echamos le echamos le dejamos un ratito para que coja calor y le metemos vale me quedo sin gas saque dos ingresos o lee que bien me quedo sin gas chicos venga corto lo meto gas y sigo venga ya estoy otra vez aquí con vosotros la verdad que no me no no me hubiese hecho falta ni para el vídeo para recargarlo es súper rápido le he metido esto por aquí por el culo nunca un poquito más sonante no pero sólo metió por el culo y nada ha vuelto a coger temperatura súper rápido entonces vamos a calentar el estaño de aquí vamos a meterle el cable venga que es más difícil el cable qué pasada como coge calor esto de rápido muy bien la verdad que muy bien ha cogido bastante bastante bien lo que es la pila dejamos el soldador ahí arriba y aquí tenemos como ha cogido fijaros que esto no lo suelto esto no lo suelto ya con la mano estoy acá con la mano no se suelta chicos y se puede dejar bastante mejor vale sí que es cierto que bueno con las prisas pues bueno ha quedado un poco chapu no pero para hacer una prueba es más que suficiente y por este lado pasaría lo mismo vamos si echamos un pego tío vamos a ver para desoldar lo vale ya que estamos vamos a ver para desoldar lo fijaros qué rapidez ya está súper rápido vamos a meterle una tira de níquel aquí y a ver qué sucede yo siempre digo que las tiras de níquel hay que soldar las así pillándoles un poquito fijaros qué pasada que viene ha quedado mucho mejor que con el cable mirad mirar qué bien ha quedado soldada fijaros ahí tenéis esto ya no nos vueltas ya vamos esperar a los que voy a coger el alicate agarro con el alicate wow un tirón fuerte si ya se ha salido pero partiendo la soldadura e ostras y que ha cogido esto buen agarre ha cogido buen agarre ya me gusta ya me gusta como a la rapidez que tiene ya veis fijaros calienta todo el estaño le metemos el estaño a la tira de níquel le metemos ahí le damos por vamos a darle un poquito más de estaño pero no vamos a hacer tacaños no ahí venga y sujetamos ahí hasta que se enfríe el estaño más o menos ya está frío queda muy muy brillante este estaño porque es un estaño con plomo vale es el mirar os voy a poner aquí es de la marca m veo 60 40 vale y es de un milímetro y aquí tenemos cómo ha quedado soldada vamos a tirarlo otra vez con él con el alicate ahí sale de un tirón sí que sale pero con alicate lógicamente no con la mano no lo sacas ni de chiripa fijaros cómo queda la pila así que bueno las impresiones que me ha dado este juguetito pensaba que iba a ir bastante peor pero sinceramente me parece muy práctico a la hora de estar soldando pues porque estás soldando cositas vale y el tema de qué no tenga cable pues no te molesta es mucho más exacto puedes manejarte mucho mejor para arriba para abajo vale que aquí te quemas no pero mirad aquí yo toco y no me quemo vale quema un poquito pero no quema tanto como el extrañador de 220 voltios vale y eso mirar le podemos poner aquí menos temperatura y más cuando ya coge el calor en este estado la verdad que dejándole al mínimo va fenomenal y ya podéis ver que coge el estaño y lo calienta súper rápido y eso que estamos aquí encima del cobre que este cobre está helado o sea este cobre vamos vamos a ponerla aquí veréis mirad lo tenemos ahí no el extraño fijaros cómo lo funde súper rápido me gusta mogollón el extrañador este me gusta mogollón muy rápido se carga muy rapidito también con el gas vamos a darle a pagar simplemente le damos a esta palanquita para atrás le dejamos reposando para que no queme ningún aparato así que la verdad que me ha gustado este aparato este pequeño soldador de gas ya lo voy a dejar en la descripción donde lo he comprado vale y si os ha gustado este vídeo pues nada me dejáis un like suscribiros a mi canal y cualquier duda consulta sugerencia me lo dejáis por abajo en los comentarios venga hasta el próximo vídeo